Al pueblo siempre hay que escucharlo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay un pueblo disgustado, cuando hay un pueblo que está expresándose, porque la democracia, las urnas, es donde uno debe expresarse. Yo no estoy de acuerdo con la violencia, yo no creo que haya que expresarse, digamos, de manera violenta. Sí creo en que en la democracia uno tiene la posibilidad en las urnas de mostrar su descontento. Eso me parece fantástico. Y si los políticos son inteligentes van a saber encontrar en ese mensaje una nueva manera de mirar por dónde podríamos ir. De lo que seguro no estoy para nada conforme ni de acuerdo es de retroceder en materia de derechos. Es de ir a una Argentina de la que venimos y que nos costó mucho construir. Y que no tiene que ver con una mirada de che, es por acá o por acá. Es a la banco, porque la democracia es así. A veces está quien tiene que ver con mis pensamientos y a veces no, y la bancamos porque, bueno, así es la democracia. De lo que seguro no estoy ni voy a apoyar nunca es en la posibilidad de que perdamos cosas que nos costó mucho tiempo construir.